El día de hoy prepararemos cachitos de jamón, una deliciosa receta de las panaderías venezolanas. Para la preparación necesitarás 500 gramos de harina de trigo todo uso, un huevo, 250 ml de leche tibia, 35 gramos de mantequilla, 10 gramos de sal, 20 gramos de azúcar y 5 gramos de levadura. Para comenzar se coloca una parte de la leche tibia en un envase hondo, junto con una cucharada de harina de trigo. Y una cucharada de azúcar. Se coloca toda la levadura instantánea. Se remueve muy bien para que no haya grumos. Y se tapa y se lleva a un lugar cálido y oscuro por 10 a 15 minutos. En un bol aparte procederemos a volcar toda la harina de trigo. Abrimos un volcán en el medio y colocamos el huevo, la sal, el azúcar y la mantequilla. Vestamos muy bien añadiendo poco a poco la leche y con la ayuda de las manos se va removiendo la mezcla para preparar la masa. Poco a poco iré añadiendo la leche y seguir removiendo con las manos, para así poder formar la masa. Luego sacamos el envase de la levadura y como pueden ver ha duplicado su volumen. Se lo colocamos a la mezcla de la masa. Y es aquí donde comienza todo el proceso de preparar esta rica receta. Al principio es un tanto pegajosa. El proceso de amasado es bastante fuerte. Hay que tener muchísima paciencia para ello. Y como no, voluntad. Pero el resultado vale la pena. Se amasa constantemente para integrar todos los ingredientes muy bien. Cuando esta se comienza a despegar del bol, se pasa al mesón o mesa de trabajo. Y es aquí donde comienza el ejercicio fuerte. Pueden fijarse en el video la forma en la que amasen. Al principio la masa se torna un tanto pegajosa. Pero no hay que darse por vencido. Se le coloca muy poca harina y se sigue amasando muy fuertemente. Yo les dejo el amasado en cámara rápida para que no se aburran tanto del procedimiento. Esto dura aproximadamente de 15 a 20 minutos. Hasta que la masa esté completamente elástica. No se pegue del mesón y el gluten se haya desarrollado. Hasta que la masa esté perfecta. Música Se bolea y en el mismo bol que se preparó la mezcla se espolvorea con harina de trigo Y se coloca en la masa Se tapa muy bien y se lleva a un sitio cálido y oscuro Yo lo coloco en el horno pero este debe estar apagado Por aproximadamente una a dos horas dependiendo de la temperatura de tu país Esta va a duplicar su tamaño cuando la levadura ya haya hecho su trabajo Se saca del bol y se coloca en la mesa de trabajo Se le da una leve amasada y seguimos con la receta Música Para el relleno usaremos jamón que este debe estar previamente rallado Con esta cantidad de amasada para 12 porciones Procedemos a dividirlas Música Luego se procede a embolar con la ayuda de la palma de la mano El proceso de embolar es enrollar hacia adentro la masa Y con la ayuda de la palma de la mano arrastrar de un lado a otro Para cerrar la masa Música Cuando ya hayas terminado con todas Se procede a enmantecar la bandeja que se usará para llevar al horno Se acomoda el lugar de trabajo Y se empieza a hacer la forma para estos ricos cachitos de jamón Colocamos la primera porción y estiramos hacia arriba Luego en la parte de abajo estiramos hacia la izquierda y hacia la derecha Formando como una especie de pañal En la parte de abajo se coloca el jamón Y se enrolla muy bien de abajo hacia arriba Tapando el jamón y estirando la parte de arriba para darle la forma de cachito Música Se lleva a la bandeja y se repite así sucesivamente el procedimiento Hasta acabar con todas Música A medida que van practicando van saliendo mejor Música 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 Se tapa con un paño para dejar leudar por 45 minutos Y luego se llevan al horno que este debe estar previamente calentado por una duración de 25 a 35 minutos o hasta que se vean dorados Espero te haya gustado esta receta, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita, darle like y compartir con tus amigos Nos vemos en una próxima receta